Tú no sabes cuánto te deseo, bebé, no sabes las ganas que te tengo A veces te siento cerca y tú tan lejos, porque si vivir sin ti ya no puedo Cuando estoy contigo me siento tan especial, algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar Cuando estoy contigo me siento tan especial, algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar Por ti rompo las barreras sin parar como en la primavera, si por mí te llena el plazo de zapatos y carteras Si por mí hagamos lo que tú quieras, porque cuando estoy contigo en el planeta me siento fuera Diferente, contigo me siento en otro ambiente, hazme caso a mí y ya no le hagas caso a la gente Más, ven y entrégate ya, porque cuando estoy contigo no necesito guardar Contigo en las noches quiero amanecer Yo, cuando estoy contigo solo siento placer Porque cuando estoy contigo me siento tan especial, algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar Cuando estoy contigo me siento tan especial, algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar Contigo me quisiera quedar, pero lo que me pregunto es por dónde empezar Lo que me pasa contigo no es normal Fui al doctor y me receto pastillas para no soñar Porque siempre pienso en ti, cada día más fuerte Yo cierro mis ojos y lo que hago es verte Cuanto quisiera contigo correr con suerte Para por siempre tenerte Cerca de mí no perderte nunca, una respuesta tengo pa' tus preguntas Cada vez que estoy junto a ti, cada vez que estás junto a mí, cada vez más tú me gustas Contigo en las noches quiero amanecer Yo, cuando estoy contigo solo siento placer Porque Cuando estoy contigo me siento tan especial Algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar Cuando estoy contigo me siento tan especial Algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar Tú decida, yo, como medioade Yo, cuando estoy el auténtico Jun'l que produce solo A el ecuatoriano 선 Authentic Music, el del vibrato, coming soon Subtitulado por Jnkoil